¿Qué onda chavos? Les habla Miguel de Soñuel Picudo. Aquí les tengo unos garrafones, unos galones de líquido para sus máquinas de humo. Si se fijan, dice allí, Fog Liquid, líquido para humo. Este no es líquido para las Hazers, es para máquinas de humo normales. Entonces, tengo un montón de estos galones a la venta, si alguien los ocupa en Salinas, California, o también se pueden enviar. Obviamente la enviada les va a salir más caro, es mucho más barato que vengan aquí a Salinas por ellos, gente local de San José, de esta área. Y les conviene comprar de Pérez desde unos 4 galones. Los estoy vendiendo en $20 dólares cada uno, y los que se quieran llevar, tengo un montón. Ahí está el número de teléfono. Ahora les voy a presentar este episodio donde fui a regular un equipo de sonido. Más que nada, su procesador, el DBX PA+, es un procesador que fueron de los primeros que sacó la DBX. Este muchacho tiene un equipo de sonido no muy grande, pero sí me sorprendió todo lo que tiene de estructuras, todo lo que tiene de iluminación. La neta, sí está bien armado en ese aspecto. En cuestión de sonido, obviamente no voy a decir que no trae buen equipo de sonido, porque sí trae buen equipo, pero para todas las estructuras que trae, toda la iluminación, sí debería meter un poquito más de, más que nada de medios. Los medios trae cuatro medios QSC, que pues son para formato pequeño, para DJ. Ahí le convendría meter unas cuatro QSCs de las lineales. Ok, vamos a arrancarnos con la prueba de sonido. Vamos a arrancarnos con la prueba de sonido. ¡A la prueba de sonido! Música Mira, les voy a subir, checalos, vamos a ver si se clipean Cuando empiecen a clipear me dicen Yo le doy al equipo a su 90% o a que llegue al momento donde se clipea Porque es donde te das cuenta si va a meter saturación Y en ese momento si está clipeando y está saturado Quiere decir que no está bien estructurada la ganancia O sea, no está bien el equipo Y si está clipeando y está bien clarito Quiere decir que está todo bien Pero no lo llegamos a clipear Y si se va muy clarito Ahí les va una rola con mucho bajeo Ahora les va una comanda Y ahora una sonidera Y ahora una sonidera Y ahora su voz Bueno, vamos a trabajar en esta sublocación Y bueno, por supuesto, hoy nos acompaña Y nada más, nada más Menos que sonido el picudo Bienvenidos, damas y caballeros Todo listo, todo listo ya Estamos en los últimos detalles ¿Para la iluminación esta? Ese es lo que trabaja mi hermano La iluminación, las pantallas O esta para las pantallas Ajá No, no, bien Estás bien armado Como DJ Pues tienes lo suficiente Tu mixer Tu controlador Procesador para La voz sonidera Y tengo uno Levantado de dos camadas O también otra Guardado Que ya de la misma marca Y este es el que dices Que tenías guardado Ahora que Ya, ya lo programamos A dos días Te escucha bien O sea, todo Como te digo Todo sale Sale verde ¿Son BC Bean? ¿Son BC Bean? Todos son BC Bean Órale ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Treinta y ¿Ah? Treinta 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 cabezas móviles ¿Y de las Washes? ¿Y de las Washes? Órale Treinta de esas Chequen como cuelga Sus medios Las K-12 Allí arriba De la estructura Y Pues hace todo Este armazón Muy, muy perra Estos son sus bajos Acaba de agarrar Esos DB Technologies Es el S-30 Y los está combinando Con estos Q-SC Ahorita ya hicimos La estructura de ganancia Los cortes Etcétera Y pues Suena sabroso Metimos unas rolas De bajeo Profundo De bajeo Fuerte Y no No se clipearon Trabajaron bien Tiene un módulo Por lado De bajos Básicamente 8 bajos 18 con sus medios Pantallas Tres pantallas Tienes más pantallas O esto Pero esa la puedes Puntar Y hacer una pantalla Más grande Y esta también Es tuya ¿La bola? Eh Sí Para Ahora le está chida Ahí después Me mandas unas fotos De hora Porque aquí Les van a dejar Poner humo Se va a mirar Bien perrón El Este El beam Les gustó Sonido estrella Nomás que cierren Aquella caja Porque si no Que no se les olvide Chequen estas fotos Que me mandó Este chavo Después Sonido estrella De aquí De Salinas California Yo ni me daba cuenta Que este chavo Estaba aquí Una chulada De iluminación Chequen nada más Ya en acción Como se mira Ahí está La Aparentemente La fiesta Se puso muy chida Si se fijan Es un gentío En la pista Ahí están bailando Hasta con 24 de cerveza Se mira todo muy bien Bastante iluminación La iluminación Obviamente Es lo más que resalta El sonido Se escuchaba muy bien Pero como les digo A mi gusto Si hubiera metido Un poquito más De equipo Bueno para este lugar No Pero para lo que trae De estructuras Y de iluminación Necesita complementarlo Un poquito más Con su equipo de sonido Que bueno que se agarró Ese par de bajos Deve Technologies Porque eso le va A ayudar mucho Y pues poco a poco Me imagino que va a ir Invirtiendo más En audio Bueno chavos Básicamente es todo No se les olvide Que sigo enviando Los PA2 nuevecitos O si ustedes me quieren Mandar el suyo También las USBs De 8200 temas A todos Estados Unidos Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo episodio Que el mal visto De esta casa Y toda la gente Lo va a bailar Que todos vas a escuchar De ese amor Te lo vas a tocar De esa amita Vamos a bailar Pero el mal visto